¿Qué tienen en común un gato que vuela y un niño que viaja en el tiempo? ¿Qué tienen que ver un ratón travieso y una princesa que busca su libertad? ¿Por qué Studios Ghibli se ha convertido en el rival mágico de Disney? ¿Qué tal amigos? Soy Jair y esto es Un Colombiano Opina. Y hoy les voy a hablar de... Estudios Ghibli vs. Estudios Disney Disney vs. Ghibli, Mickey Mouse vs. Totoro, Simba luchando contra Shihiro. ¿Quién saldría victorioso en un combate animado de estos? Hoy vamos a explorar un tema que ha encantado a millones en todo el mundo. Los Estudios Ghibli, el mágico némesis de Disney. ¿Estás listo para sumergirte en un mundo lleno de magia, emoción y creatividad? Pues comencemos. Disney tiene su reino mágico lleno de princesas, hechiceros y animales parlantes. Ghibli, por otro lado, nos lleva a mundos misteriosos con espíritus del bosque, criaturas mágicas y aventureros valientes. Ambos estudios nos transportan a lugares inimaginables, pero de maneras tan diferentes que es como comparar manzanas con sushi. Primero, hablemos de los orígenes de Estudios Ghibli, fundados por el legendario director Ayao Miyazaki, junto con su amigo y colega Isao Takahata, en 1985, quienes representaron un hito en la animación. Desde su primera película, Náusicaa, el Valle del Viento, Ghibli estableció un estándar de calidad y narrativa que cautivó al público. Su impacto en la industria es innegable, transformaron la animación convirtiéndola en una forma de arte que llega a todas las edades. Sus películas como El viaje de Shihiro y la princesa Mononoke trascienden fronteras y dejan una huella imborrable en el corazón de quienes la experimentan. En mi opinión, Ghibli es una joya de la animación que ha iluminado el mundo cinematográfico con su magia única y su capacidad para explorar lo profundo y lo mágico en cada historia. ¿Quién puede olvidar la icónica imagen de Totoro bajo la lluvia? Nadie. Por su parte, los inicios de Walt Disney fueron una historia de sueños y determinación. Desde sus primeros días animando figuras en su garaje hasta la fundación de los estudios Disney en 1923, Walt demostró que la animación podría convertirse en realidad. Su creación de Blancanieves y los Siete Enanitos en 1937, la primera película animada de largometraje, cambió la historia del cine. Personalmente considero que el legado de Disney es un testimonio del poder de la creatividad y la perseverancia para dar vida a los sueños y crear un mundo de magia que sigue inspirando a generaciones. Disney nos dio a personajes icónicos como Mickey Mouse, Simba y Elsa, que han llenado nuestras infancias de risas y emociones. Ghibli por su parte nos regaló a Shihiro, Totoro y Howl, personajes que nos inspiran a explorar la magia en el mundo que nos rodea. Es como tener dos grupos de amigos igualmente geniales. Disney es sinónimo de animación tradicional de alto nivel, mientras que Ghibli se destaca por su estilo único y detallado que hace que sus películas parezcan pinturas en movimiento. Ambos estudios son como artistas maestros en su propio lienzo. Como vimos amigos, Disney y Estudios Ghibli son dos gigantes de la animación con enfoques y fortalezas muy diferentes. Disney se destaca en la comercialización y la expansión de franquicias, mientras que Ghibli se enfoca en la creatividad artística y narrativa. Ambos estudios han contribuido de manera significativa a la industria de la animación y han dejado un impacto duradero en la cultura popular. La rivalidad creativa entre ellos ha llevado a avances y a una mayor diversidad en el mundo de la animación, cosa que nos encanta. En mi opinión, no se trata de una competencia. Disney y Ghibli son dos joyas de la corona de la animación y cada uno tiene su propio encanto y magia. Personalmente no podría elegir entre ellos. Ambos son parte esencial de mi vida y sé que de millones en todo el mundo. Y aquí concluimos esta batalla animada en Un Colombiano Opina. ¿Tú qué opinas? ¿Eres más de Disney o Ghibli? ¿Cuál es tu película favorita de estos estudios? Me encantaría saberlo para hacer un video al respecto. Déjame saber en los comentarios. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video para más debates emocionantes. Y esto es todo por hoy en Un Colombiano Opina. Si amas la animación, la creatividad y la profundidad en las historias, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video si te gustó. Y déjame saber en los comentarios cuál es tu película favorita de los estudios Ghibli. Recuerda apoyar este canal dejando un like. Déjame en los comentarios si quieres que hable de alguna serie, película, video musical o historia. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video con más de Un Colombiano Opina. Adiós.